Sin ideas y con falta de precisión, así se mostró la Unión Deportiva en uno de los encuentros más trascendentales de esta temporada, en el que el objetivo era lograr una victoria que certificase la permanencia. El acierto de Pindado bajo palos, que regresaba a la titularidad por la baja de última hora de Asman, impide que Las Palmas vuelva a casa con una derrota más amplia. No tuvo demasiadas ocasiones el Murcia durante la primera parte, pero le bastó para ponerse por delante, tras un error en la saga amarilla que Chando supo aprovechar. La entrada de Rondón en la segunda mitad por Lamas permitió al conjunto de Paco Gémez protagonizar sus ocasiones más claras, pero el marcador no se movió. Lo que unido a la derrota sufrida por el Cádiz ante el Huesca, coloca a la Unión Deportiva en puestos de descenso. Ahora le toca pensar únicamente en dar el todo por el todo e imponerse al Nastic, si no quiere que la fina cuerda sobre la que se balancea termine rompiéndose.